A través de una conferencia de hoy martes, los jóvenes ambientalistas dieron a conocer los resultados del impacto ambiental por el manejo de los residuos en las costas durante esta Semana Santa 2021. Trabajadores de las entidades gubernamentales, pequeños negocios, comunidad en general, para ver también, aplicar la encuesta también al grado más in situ en los lugares, donde pudimos observar que se estimó un total de 3.079 toneladas de residuos en esta temporada de Semana Santa. Esto equivale a lo que genera a nivel nacional todos los habitantes de Nicaragua. O sea, todo lo que podemos nosotros extraer a manera domiciliar fue lo que se generó en esta temporada de Semana Santa en solamente cuatro días que tuvimos de vacaciones. Además, agregan que el tipo de mecanismo de estos resultados fueron con encuestas. Entonces, podemos ver que los principales residuos, como también mencionábamos, equivalen un 55% en lo que son los materiales PET. ¿Qué incluye aquí? Los plásticos de un solo uso, también como botellas, poroplas, estamos hablando de todo lo que llevamos las personas para consumir como bolsa y dejar todo en la playa, principalmente. Un 38% los residuos de mascarilla y de guantes de látex. A pesar de que todos estos materiales quedaron, podemos mencionar que no se utilizaron. Observamos muchas actividades de aglomeración de personas, como hicieron algunas fiestas, en este caso la institución Intur, pero también logramos observar que en ninguna de estas fiestas se tomaron las medidas de prevención ante el COVID-19. O sea, es una lástima ver miles de personas aglomeradas sin ningún tipo de cuidado y a pesar de todo esto, logramos observar todos estos tipos de residuos en las playas. Esto nos indica que solo lo andamos cargando para botarlo y es muy lamentable. Es por ello que los jóvenes ambientalistas hacen un llamado a la población nicaragüense a cuidar más nuestro medio ambiente. Noticias 12, Kaylin Esminales.